Hola, buenos días a todos, Egunon. En primer lugar, queríamos daros las gracias a todos por asistir a la presentación de la campaña de renovación y captación de los socios para la próxima campaña de temporada 2018-19. Somos conscientes de que en este curso que acaba de concluir no ha sido sencillo para nuestros socios, ya que aunque el equipo permaneció con opciones de clasificarse para el playoff de ascenso hasta el último partido y que el nivel ofrecido fuera de casa fue muy bueno, es cierto que la imagen ofrecida en el SADAR no ha sido la que más nos gusta a todos los aficionados. Somos autocríticos y exigentes en este sentido y estamos trabajando para mejorar. En los próximos días habrá novedades al respecto, ya os comunicaremos. Como dijo el presidente la semana pasada, nuestro objetivo de cara a la próxima temporada será recuperar la ilusión de todos nuestros aficionados, recuperar esa fortaleza que Osasuna siempre ha tenido en el SADAR. Y por ello hemos ido de una campaña que podemos calificarla de continuista con respecto a la temporada anterior. Una campaña que se denominará bajo el lema Todos somos unos de Noqbat Gara. El concepto creativo de esta campaña se basa en los valores de la anterior campaña 2017-18. La familia, arraigo de unos colores y la transmisión de sentimiento que transmitimos de generación en generación. Creemos que la narrativa de nuestro club se construye con estos elementos, que son muy nuestros y muy de Osasuna. ¿Por qué hemos elegido el eslogan Todos somos uno? Porque para Osasuna lo más importante es la afición y la unión entre esta y el equipo. Cuando estamos unidos somos más fuertes. Y de esa comunión entre el equipo y la afición construiremos un club mejor y fortaleceremos más, si cabe, este sentimiento rojillo. En este sentido, como veremos a continuación, en el spot y en la cuña de radio, se apela a la sintonía Osasuna nunca se rinde. Es ese grito que todos cantamos unidos y que defendemos cada fin de semana y que ahora es más importante que nunca. Es una campaña que pone de relieve uno de los aspectos más importantes de este club, que es propiedad de sus socios. Este es un rasgo diferencial en el fútbol europeo. Y nos parece muy importante trasladar esas virtudes. Ir al fútbol no es ir solamente a ver Osasuna. Es reunirte en el Sádar con los tuyos. Reunirte con tus amigos, reunirte con tus familiares, con tus compañeros de grada. Es una experiencia enriquecedora y un elemento de unión e integrador de la sociedad. Explicado esto de lo que es la campaña, si os parece vamos a proceder a ver el spot y esperamos que sea de vuestro agrado. Lo vemos primero y seguimos. Por ello, se van a mantener la guía de descuentos que la temporada pasada tan buena acogida tuvo entre todos los socios. Y concretando los datos, pensando en las familias, vamos a dar los datos ya concretos. Que será aquella unidad familiar compuesta por tres miembros tendrá un 10% de descuento en los abonos. La unidad familiar que esté compuesta por cuatro o más miembros tendrá un 20% de descuento. Respecto al tema de la fidelidad de los socios, estaremos en que los socios que llevan más de 15 años o más tendrán un 10% y los socios que lleven 35 años o más tendrán un 20%. Además, tendrán descuentos los mayores de 65 años con un 20%. Los desempleados que lleven en esta situación más de un año un 25%. Y con respecto a las personas con movilidad reducida, tanto estas personas como su acompañante van a tener una aplicación de un 30% de descuento. También se van a mantener los descuentos a los colaboradores de la Fundación Osasuna con un 10%, jugadores de clubs convenidos menores de edad con un 15% y jugadoras de los clubs de la Fundación Osasuna femenino menores de edad también con un 15%. En definitiva, Osasuna piensa en sus socios y trata de facilitar que renueven el abono a aquellas personas de las que más necesitan de nuestra ayuda. Junto a esto, vamos a presentar una novedad significativa. Para intentar que el SADAR esté con menos localidades vacías. Sinceramente, no es un tema sencillo, ya que todos conocéis los problemas de espacio que tenemos en el SADAR. Una vez implementado el sistema de cesión de abonos en la recta final de la pasada temporada, lo que vamos a hacer ahora es estimular ese proceso. Y a continuación le va a dar la palabra a Fran Canal. Club Olético Osasuna para la próxima temporada pondrá en marcha una política en la cual comparará todas las localidades que sus socios deseen ceder para los partidos a los que no acudan a un precio unitario de 10 euros. De esa manera, el socio obtendrá una compensación por la cesión de su localidad y el club dispondrá de una entrada para poder ponerla a la venta en taquillas. Para que este proceso sea efectivo, el club solicitará que la cesión de la localidad sea comunicada con una antelación suficiente y que en cada caso el club publicará de qué plazo dispondrá el socio para poder realizar dicha cesión. De esta fórmula quedarán excluidos los encuentros que sean señalizados por la Liga en días laborables, es decir, cuando los partidos no se celebren en sábado o en domingo. Asimismo, con este sistema cada socio podría llegar a recuperar un máximo del 40% del coste total de su abono. Para que el club pueda poder soportar una guía de descuentos de un carácter social tan marcado e incentivar la cesión de localidades a través de la fórmula adoptada, el coste de los abonos con respecto al año anterior sufrirá un incremento del 3%, es decir, un incremento en los abonos adultos normales, excluyendo palcos, que oscilará entre 7 y 12 euros. Entendemos que es un incremento insignificante, pero que, extrapolado a la globalidad de los socios, nos permite continuar con una campaña de renovación y captación de socios a la altura de un club que tiene un carácter marcado social. Otra novedad importante será un espacio online exclusivamente dedicado al socio y al simpatizante, del que dispondremos en la página web. Dicho espacio está alojado en la web que conocemos del club y se pondrá en marcha en las próximas horas. Para acceder a la zona rojilla, tan solo será necesario que el usuario, socio o sociosimpatizante, introduzca su correo electrónico, que figura en la base de datos del club, Atlético o Sasuna, así como el código alfanomérico, que figurará en la tarjeta de socios y sociosimpatizante. En la zona rojilla, el usuario podrá acceder a sorteos y contenido exclusivo dirigido al socio, así como toda la información de interés, como son la cesión de abonos, gestión de incidencias de su localidad, normativa y un área específica de encuestas que el club lanzará durante los meses estivales. En esta área específica pueden consultarse también los descuentos que van a tener los socios y que pueden disponer de ellos, información de cómo poder visitar el Estadio del Sadar, las rutas de autobús que existen y que existirán a partir de la próxima temporada y que el club en las próximas fechas comunicará cuáles son, o cómo participar en la fotografía que se realiza en los encuentros oficiales del primer equipo y que se dirige a niños de 4 a 14 años. En definitiva, información al servicio de los socios y socias para que puedan enriquecer su experiencia como miembros de este gran club. En otro orden de cosas, MediaPro visitó la pasada semana el Sadar para realizar una auditoría televisiva. MediaPro ha trasladado a Osasuna que las actuales posiciones de cámara que se ubican en la tribuna alta, tanto la cámara máster, la central, la principal de la emisión de un partido, como las dos cámaras que cubren los fueros de juego, están demasiado altas. Nos han transmitido que esas cámaras tienen que bajar hasta la primera fila de la tribuna alta, por lo cual realizarán unos balcones para poder ubicarlas. Debido a esta circunstancia, algunos socios pueden verse afectados. Estamos buscando una salida mediante el trabajo de un arquitecto para ver cuáles son las diferentes posibilidades de acometer esta pequeña reforma y calculamos que podría caber la posibilidad de que una veintena de socios se vieran afectados. Desde el club se contactará personalmente con cada uno de ellos para exponerle la situación y buscar la mejor solución posible. Finalmente, cedo la palabra al responsable de la Administración, José Mario Iglesias, que os explicará las fechas de la campaña y todas aquellas cuestiones de carácter más técnico. No hay mucha variación de lo que se hizo el año pasado y la renovación se puede hacer por tres vías. Se puede hacer desde nuestra página web www.asuna.es, desde mañana 21 de junio hasta el 29 de julio, los siete días de la semana y las 24 horas del día. Del 21 de junio al 5 de julio se puede hacer una primera fase, que puede ser telefónica o presencial, telefónica llamando al 948 29 37 87, ese mismo número que llamábamos el año pasado, de lunes a viernes en horario de 10 a 2 y de 5 a 8. Y también, de forma presencial, en las oficinas del club, de lunes a viernes, no festivos, en horario de 8 a 2. La segunda fase se realizará desde el 16 de julio al 27 de julio y se hará, aparte de hacerse como que siga haciéndose por la página web, se hará en las oficinas del club en el mismo horario, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Después de ello, cuando ya a partir de ese día podamos dar bajas a las personas que no hayan renovado el abono, del 31 de julio al 2 de agosto procederemos a que los socios puedan cambiarse de localidades y pasen por nuestras oficinas para poder cambiar la localidad de los socios que ya se hayan dado de baja, en horario también de 8 a 2. Después de ya de realizarse los cambios de localidades, dejamos tres días, que serían el 3, 6 y 7 de agosto, para la ampliación de familias de socios, nuevos socios de miembros de Fundación Osasuna y socios simpatizantes que tienen preferencia para realizar socios nuevos. También se realizarían en las oficinas del club de Osasuna de lunes a viernes de 8 a 2. Y ya a partir del 9 de agosto, en las oficinas del club también, en el mismo horario de 8 a 2, se pueden realizar nuevos socios en general, sin tener que ser familiares, ni miembros de Fundación, ni socios simpatizantes. Este año el club va a introducir un sistema de cita previa a través de la página web para evitar en la medida de lo posible las colas que había otros años a la hora de hacer socios nuevos. La mecánica de cómo se van a realizar se comunicará con anterioridad a la fecha de las nuevas altas. Los datos que hay que aportar para hacerse socio son nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, dirección completa, teléfono fijo y móvil, correo electrónico y luego datos bancarios, si se va a pagar con tarjetas, si se va a pagar por banco, eso ya es lo que se necesite. Las modalidades de pago siguen siendo las mismas que teníamos otros años, que es o por medio de tarjeta bancaria, tanto en vía presencial como telefónica y por medio de la web, en efectivo solamente por vía presencial o por un sistema de financiación que se puede hacer exclusivamente por vía presencial y telefónica. Dicha financiación la realizamos por medio de nuestro patrocinador de CaixaBank, que por medio de Finconsum, que ofrece a sus socios, que así lo deseen, posibilidad de financiar el abono en seis o en nueve meses. Para terminar ya, queremos añadir dos cosas que nos parecen importantes en esta renovación, que debido a que el 25 de mayo hubo un nuevo reglamento general de protección de datos, que es un nuevo escenario de protección y control de la información personal para millones de usuarios europeos, se va a realizar el Club Atlético Sasuna, como otras empresas y administraciones, debe pedir el consentimiento expreso y específico a los ciudadanos, es decir, a nuestros socios, para poder utilizar sus datos. En este sentido, tanto en las renovaciones online como en las telefónicas y en las presenciales, todos los socios tendrán que firmar o autorizar con su voz, eso se realizará, lo de la autorización con su voz en las renovaciones telefónicas, su consentimiento expreso para las diferentes finalidades de los datos, que son el envío del boletín digital, el acceso a la zona rojilla y todo lo que ha explicado anteriormente de la zona rojilla a Francanal. Por otro lado, queremos recordar que ya que se publicó en su día, que el club va a controlar y va a intentar controlar más el uso correcto de los abonos que son con descuentos. Hablamos de los abonos chiquis, infantiles, adolescentes y grada joven. El club bloqueará y retirará aquellos carnes correspondientes a menores de edad, a menores de edad, queremos decir, a todos los cornés que, aunque sean mayores de edad, como, por ejemplo, la grada joven, que es de 18 a 22 años, sea utilizado o intenten acceder con él al salar personas adultas. Y con esto está todo el tema de la renovación. Muchas gracias. Gracias.